Mi orgullo me sacó del jardín Su humildad pasó el jardín en mí Y si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor yo fallaría Porque su amor no se compra Ni se merece Su amor es un regalo De gracia se recibe Porque su amor no se compra Ni se merece Su amor es un regalo De gracia se recibe Quiero conocer a Jesús Yo quiero conocer a Jesús Quiero conocer a Jesús Quiero conocer a Jesús Mi orgullo me sacó del jardín Su humildad puso el jardín en mí Y si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor yo fallaría Porque su amor no se compra Ni se merece Su amor es un regalo De gracia se recibe Porque su amor no se compra Ni se merece Ni se merece Ni se merece Su amor es un regalo Ni se merece De gracia se recibe Quiero conocer a Jesús Quiero conocer a Jesús Quiero conocer a Jesús Jesús Quiero conocer a 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 Jesús 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 Ah, ah, Yeshua Ah, 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 Yeshua Ah, 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 ah Mi amado es el más bello del Rey Mi da es, mi vida es Mi amado es el más bello del Rey Mi da es, mi vida es Mi amado es el más bello del Rey Mi da es, mi vida es Mi amado es el más bello del Rey Mi da es, mi vida es Jesús Ah, 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 ah Jesús Ah, 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 ah Jesús Jesús Ah, 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 ah Jesús Ah, 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 ah Tú reinarás Nuestro Dios Reinarás Por siempre Por siempre Tú reinarás Nuestro Dios Nuestro Dios Nuestro Dios Reina, reina, reina aquí Dios Reina, reina , reina , reina , reina , 93 paradise Reinará, nuestro Dios reinará por siempre Tu reinará, nuestro Dios reinará por siempre Tu reinará por siempre, por siempre Nuestro Dios reinará por siempre Tu reinarás, tu reinarás Tu reinarás Tu reinarás Yeshuah 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 Yeshua Yeshua